No desconectes de Gastroradio. Empezamos ahora con el programa Catando y Amando, con el sumiller Juan Muñoz. Hola amigos, muy buenas, ¿cómo estáis? Pues una vez más en este programa, ¿qué dicen algunos amigos, algunos radio oyentes, que les gusta tanto porque, según parece, aprenden bastante? Y nosotros cuando nos dicen eso, pues bueno, nos subimos a un nivel que es increíble, a un nivel de felicidad, porque lo que pretendemos en este caso es eso, ser un programa divulgativo y que enseñe del punto de vista de la modestia, pero de la realidad de los productos y de las cosas. Hoy vamos a hacer la segunda parte de esta bebida tan fantástica que es la sidra. Hablamos de todo lo que era la sidra de Asturias, la definición, las sidras en España, Galicia, País Vasco y Castilla y León, que también las hay muy interesantes, con un poquito en Navarra. Para pasar al país donde más sidras diferentes existen, que como es natural, es Francia. Francia tiene un comité cidrícola de desarrollo e investigación, que la parte de Finisterre, que es una maravilla, teniendo en cuenta que la fruta llega, la manzana llega a España con los musulmanes, concretamente a Vizcaya, es curioso. Y los navegantes vascos la llevan a toda la parte esta, teniendo en cuenta que ya estaba anterior con los soldados Asturias. Por eso que hay siempre diferentes datos. Pero bueno, lo importante es que es un país en el cual se ha desarrollado mucho la sidra y se ha sofisticado, como es típico en los productos franceses, teniendo sidras secas con menos de 30 gramos de azúcar, semisecas entre 30 y 50, y dulces entre 50 y 80. A partir de ahí, todo lo que es el Canal de la Mancha y la Bretaña, es donde el Finisterre francés, es donde realmente se está situada el cultivo de manzanas y la elaboración de sidra y la elaboración de aguardiente de sidra, o brandy de sidra, igual a calvados. Pero bueno, nos ocupamos de la sidra, la AOC de AOP, en este caso sidra de Cornualle. La sidra de Cornualle, una maravilla de sidra del valle de Lumne, costa sur de Finisterre, una denominación de origen fantástica. Hacen sidras fermier de granja, caseras, artesanales. Pero es una sidra diferente a la nuestra, es una sidra que se obtiene siempre después de la segunda fermentación en botella, que dura seis semanas, al mínimo. Y es una sidra chispeante en botellas con tapón tipo cava, por si queremos llamarle, de manzanas du Blochis, Sanchini, Huero Brice, Huero Gour, Moendou, depende, son manzanas como siempre, locales, y una sidra realmente fantástica. Tiene aproximadamente tres gramos de dióxido de carbono por litro, un grado de seis, y un aroma muy floral, muy frutal, con un fondo ligeramente especiado cuando tienen un tiempo en la botella. Al lado hay una IGP, un nivel un poco más bajo, digamos, que es sidra de Bretaña, o sidra de Breton, la parte de los departamentos Finisterre, Morbidant, Côte d'Amour, Villein, toda esta parte del oído Atlántique, toda parte de Main, Meillem, toda esta parte es la que realmente son las productoras de las sidras acogidas a la IGP Bretaña. Al lado hay unas sidras de la Val de la Rancé y de la Basin de Red Redon, y la sidra Royal Guillebic Label Gour, Label Rojo. Guillebic se refiere a un tipo de manzana concreta, una manzana pequeña de color rojo, y esta sidra Royal Guillebic es una sidra elaborada, es monovarietal respecto a la manzana. Muy interesante, ricas en cuerpos, ricas en taninos, muy sabrosas. Pero hay un sommelier, Éric Bordelet, que trabajó muchos años en restaurantes de París y vuelve a su tierra natal, a la Normandía, donde trabaja unas 20 braes de manzanas y unas 14 de peras, plantada en suelos diferentes, granito, pizarra, limos, arcillas, y con certificado de biodinámico. Y este señor, este sommelier, se dedica a hacer sidras que expresan fruta y también el terruño, el terroir. Y hace unas sidras maravillosas, envasadas en botellas de tres cuartos, súper bien presentadas, y en magnum, cosa rara. Y Éric Bordelet hace la sidra Nouvelle Vaquée, un bac de 5 litros, que es una expresión fantástica de los árboles más jóvenes. Después hay la Epoie Granite, peregracón de suelo granítico, árboles de 300 años, un gran cru, realmente maravilloso. Al lado tiene la Éric Bordelet, sidra Tendre Brut, cuatro grados de alcohol, suave, tierna, fresca, sedosa. En Éric Bordelet, sidra Arzelet, una de sus sidras premium, cuatro grados de alcohol, tres grados de azúcar, una cuba especial, con una combinación perfecta de manzanas dulces, amargas y ácido agrias, que es una maravilla. Al lado, la Poire, la Authentique, sidra de peras, cuatro grados de alcohol, maravillosa textura. Y son unas sidras que a la vez visten lo que es una mesa. Son las denominadas sidras de autor, como la Givre Luxury Sidra, una sidra de hielo, elaborada por Domain Dupont, utilizando frío industrial, como en Asturias, pero un espectáculo. Es la nueva expresión de las sidras que hay en Francia, que está llegando a los diferentes países. También al lado tenemos la IGP sidra de Normandía. Es una IGP, la sidra típica normanda, para llegar a una de las deos que tiene mayor expresión, que es la AOP sidra du País II. País II, que es donde se hace el famoso Calvados País II. Aquí estamos hablando de una combinación perfecta entre manzanas agridulces, amargas, dulces y ácidas. Todas cultivadas en el famoso País II, con unas 50 variedades. Sidras con unos 3 gramos de carbónico por litro. Siempre estamos hablando de que son sidras espumosas, muy ligeras, pero espumosas. Finalizando la zona con la AOP, de OPE, Poire de Font, sidra de peras fantástica. Una AOP que se hace con la sidra, pera planta blanca, aquella pera limonera jugosa, sabrosa, que también tenemos en España. Y es una sidra, sinceramente, con carbónico, fantástica, 5 grados y medio, y con estas dos notas dulces, ácidas, que aporta una pera. Alemania, las Apple, Apple Wine, o vino de manzana, Apple Boy, Apple Boy, tiene diferentes nombres. Y el vaso típico donde se sirve, Scoopem, Schopen. Y el nombre genérico, Opels, que son las que tú puedes pedir una sidra en Alemania. Y ahí tenemos la IGP, sidra de Gessen, una IGP, la verdad que muy amplia, con una gran producción, ya que es un lugar donde se consume mucha sidra. Pasando el Canal de la Mancha, nos vamos a Inglaterra, donde tenemos dos DOs, o IGPs. Una IGP de Pearl Sidor, sidra de peras, y una sidra de Hersforshire, IGP y Gales, concretamente más IGP Gales, con un estilo clásico de sidra inglesa, algo más especial, sabor agridulce, seis y pico grados, rica en taninos, sin filtrar, la mayoría, una nota pequeña de astringencia, pero que se pueden tomar tanto jóvenes, viejas o maduradas. Es un poco de los encantos que tiene la sidra de este país. Después hacen los drafts natural, drafts industrial, estilo famose, estilo francesa, estilo inglesa. Hay diferentes estilos de las sidras. Según la manzana, el tipo de levadura, los azúcares, tienen diferentes tipos de sidras. Tanto para tomar de forma normal, en una barra, en un bar o en un pub, como tomar en la mesa. Separando de todas, hay una que para mí es una maravilla, que se llama Julian Temperley Sparkling Sidor. Fermentada en la botella, con la manzana, una manzana roja, se llama Kingston Black. Y es lo que le llaman la sidra, más parecida a un Grand Champagne o a un Grand Cava. Segunda fermentación en botella, y es una sidra de aquellas maravillosa, fantástica, la Kingston Black. Irlanda sigue con sus sidras típicas, Magnet Berry, que llevan a cabo campañas de anuncios, una potencia enorme. Para llegar a Italia, que no tenemos mucha denominación, pero sí hay, en la parte de Piamonte, Trentino, Alto, Adis, Gela, Friuli, Venecia, Giulia. Y la Valle de Aosta, donde realmente elaboran unas sidras fantásticas con el método, espumosas, método ancestral o método clásico. Y la sidra de San Bernat, por ejemplo, la Ravencci de Aosta, todas estas sidras son, la verdad, que una maravilla la mala en Montblanc, también. Y otros países en Europa, algo de, algo Madeira, algo Madeira. Pero ya digo, tanto Francia, que es la reina, como Inglaterra, peras, manzanas y norte de Italia, donde realmente hay una gran cantidad, variedad y calidad de lo que son las sidras, aunque también en Suecia hay sidras, ¿no? Pasamos a América, porque también viajó la manzana y también hay manzanas, y la verdad que está habiendo como una revolución en bebidas elaboradas a base de manzana. Strongboard Gold Cedar, que es una de las más famosas que está haciendo furor en México, que se toma helada, y en fin, bebidas de nueva creación. Y después, a partir de sus manzanas, un poco más rústicas, dicen los europeos, pues elaboran unas sidras realmente fantásticas. Grinders, Middraft, Cedar, Amber, Dark and Dry, Summer Cedar, sidras especiales para verano, para invierno, sidras de hielo naturales maravillosas, más ya dirigiéndonos a lo que es Canadá. Pero, sin dejar Estados Unidos, tenemos la Farnum Hill, que es una familia de sidras maravillosas, secas, según la manzana Kingston Black, para el verano, semisecas, para primavera. Son sidras fantásticas, embotelladas en botellas de 70 centímetros, incluso algunas en Magnum, maravillosas, para llegar a lo que para mí es una de las bebidas mejores que yo he descubierto hace tiempo. Que es la sidra de hielo de Canadá. Estamos hablando de recoger las manzanas debajo de la nieve, si es posible, de noche, prensarlas allá directamente, hacer una sidra cuyo frescor y acidez es una de las mayores maravillas que hay para servir. Con foie, con quesos salados, de postre, o simplemente una copa, después de una comida, es un espectáculo. No es barata, tampoco es demasiado cara, piensen que la pueden utilizar en lugar de un vino de botites, un vino dulce. Marcas, niege, la fache caché de la pomme, sidra y lo creomalus, la pinacle, todo esto son aproximadamente 130 gramos de azúcar, unos 9 grados en algunas. Todos son de elaboración natural, frío, debajo de la nieve, aquí no hay criorextracción, aquí es todo crioconcentración. Otra muy interesante se llama la niege o la niege de Ternel, las frimas, todo este tipo de sidras de hielo en botellas de 37 centímetros, no podía ser menos, pues son realmente una maravilla. Y ya digo, sus variedajes son infinitos, recuerden que pueden ponerlas con pescados, con carnes, con ensaladas donde marco pescados del vinagre, los cítricos, y estas de hielo, tanto si son de criorextracción, utilizando nitrógeno líquido, como si son de crioconcentración, utilizando el frío, el frío del lugar en concreto, en este caso, Quebec, Canadá, son bebidas maravillosas, nuevas, nuevas en el mercado. Porque acabando la sidra, nosotros, en otro programa, vamos a seguir con las bebidas fermentadas, hablando un poco del hidromiel y el chuchén, para estar también en España y también en Francia, para decirles esta bebida que sigue la magia, la bebida de los druidas y los celtas. Pero eso será en otro programa. En este, por ahora, hemos acabado con la segunda parte, bebidas fermentadas, sidra, sidras del mundo, que espero os haya gustado y espero que nos sigáis enviando mensajes, incluso sugiriéndonos bebidas o productos para que nosotros los tratemos en este vuestro programa. Amigos, ha sido un placer, hasta la próxima, catando y amando, con Juan Muñoz, no os olvidéis.